Jajaja 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 Nada, nada, tengo que hacer mas agresivo A ver Con click derecho asaltas los goles que nos hagan Me voy a acostumbrándote porque creo que lo iban a visitar mucho Jajaja 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 енсu Tranquilo, tranquilтер gringui Jajaja Jajaja Más ¡Nigui tapa, tapa, perra! ¿Qué putas pasó, weón? Eso, eso, eso es. ¿Pari qué estoy viendo esta mierda? Creo que tengo un ping muy alto, weón. Oprimale el espacio, oprimale el espacio. Si lo es raro, oprimale el espacio y se le centra en el balón. ¡Muy buena! ¡Muy buena, Gringui! ¡Gringui, trótelo! No, pará, ¿qué haces? No, mala conexión, weón. Ah, sí. A mí le pasa a Bexir. ¿Trás de leche? Es que es conexión, claro. Yo cuando tenía claro, me pasaba a sacarte lo mismo. Por allá aparecí en Júpiter, weón. Nos echamos una de estas, vamos al Rainbow. Si no funciona, pues, matamos. Y ya dejamos ahí. Ah, fue de tierra. Eso es gol, Gringui. A que menos te quedo, tapes. Puta, no, baile. El demon es rebueno en esto, ¿no? Sí. No me llevan los servidores. Sí veo, Brian, sí veo. Los servidores están sirviendo pa' culo. Vamos a ver si de pronto... ...jugar una partidita de Rocket... ...volvemos y si no, pues terminamos directico. No te veo, Brian. No, el demon era vago pa' esto. Es que el demon es muy competitivo. Si quieres destacar en algo... Bueno, si quieres destacar en todo. Pero es más que también lo hace muy conflictivo. Porque si solo fuera por destacar, pues a mí se me hielo. ...conflicto es lo que de pronto... ...conflicto da un poco. ¿Por qué el conflicto? Conflicto da... Muy buenísima, güey. Golazo, papá. Ah, pues tuvimos suerte, marica. La pelota me cayó ahí, vean. Sí. Entonces está... Y yo por allá. Mando volteretas, Gringui. Lulazo. Es difícil controlar esa mierda, güey. Sí, es mamón. Aquí, güey, puta. Uy, qué buena esa golpe. Me trabo la lemon, ¿sabes? ¿Se te lengua la traba? Se me lengua la traba. Es que como este juego lo juego solo con Excel. Pues decir Gringui ya se me hace extraño. Sí, es difícil. Buenísimo. El Teñiza carriando la partida. Vamos, 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 Gringui. Estos manes están bajando la guardia porque no son malos. O tal vez sí. Tranquilos, tranquilos, tranquilos. Péguense ustedes ahí. Buena, Gringui. Buena. Buena, bolazo. Ay, no sé, puta. A ver. ¿Eso es? ¿Eso es? Tranquilo, Gringui. Tranquilo. A ver si se falla. Vamos. Vamos. Ay, perrame. ¿Eso es, ya? Me rompió el piro. Sí, sí. Ay, pues, puta. Le damos un Gringui a cada dos. ¿Vuelvo? Uy, buenísimo, Gringui. Nadie pasa de esta esquina que mandan las divinas. Nadie pasa de esta esquina. Buenísimo, Andrew, pégale. Ah, es que marica, cuando se tiene a Andrew. Ya, ya. Ya lo vas a ir a Andr. Sí, ya es conflicto, güey. Uy, buenísimo, Gringui. Monstruo, monstruo. Listo, listo. Nos vamos a prórroga. Gol de oro. Voy yo, voy yo. Quédate tapando. Listo. ¡Hotan! Saca aquí. ¿Qué hiciste, Gringui? ¡No! Tranquilidad, tranquilidad. Buenísimo. Rótamelo. Buenísimo, bueno, bueno, bueno. ¡Buenísimo! ¡Buenísimo! ¡Qué te lo ha pasado, papá! ¡No se creen! ¿Quién le diría, venga? ¡Buenísimo, gringui! Marica, es muy emocionante, güey. Es una chifra. Bueno, pero sí. Bueno, bueno. Espera, ¿cómo alcanzar la partida? ¿Dejar partido? Sí, ya. ¡Buenísimo!